Quisiera saber más o menos de primero, segundo, tercer año, tal vez para hacerlo algo más complejo, algo más sencillo. ¿Alguien me podría contestar, los chicos que estén presentes? No tenga miedo, chicos. Al final y al cabo, bueno, todos esperamos, pues, ahora, bueno, por la pandemia no se ha podido tal vez que todo sea presencial, ¿no? Pero una ventaja a través de que esto sea virtual es que la mayoría, pues, no muestra su rostro y tiene la manera, la posibilidad de hablar, si es que tuviera algún tipo de impedimento con esto, ¿no? El tema de ser presencial, no habla. Ahora, por el tema de ser, pues, ahora virtual, también otra ventaja es que todos, pues, desde su casa cómodamente pueden ver la charla, ¿no? Voy a tratar de ser puntual. Si es que esta clase, pues, la han llevado y los que no la han llevado, voy a hablar de todo un poco, voy a hablar en todos los niveles para que todos también estén familiarizados, si es que no la han llevado a esta clase y los que ya la han llevado para que aprendan un poquito más, si es que ha sido, pues, y si no, una clase de refuerzo, ¿ya? Este es, pues, un tema muy importante, la parte de signos vitales. Y antes de seguir, pues, quería decirles, ¿no? Cuando existen las ganas, todo es posible. Esto es cierto, ¿no? La carrera de medicina en realidad es una carrera muy bonita. La carrera es muy larga, pero es muy reconfortante después cuando ella tiene a sus pacientes, ¿no? Si ustedes han llevado bien a partir del segundo año, yo les entiendo, ¿no? Todos hemos sido estudiantes antes de poder ser médicos y, pues, ustedes ven, pues, a veces muy lejos el futuro de poder ser médicos, ¿no? Parece que siete años van a pasar una eternidad, pero créanme, a partir del segundo año, donde ustedes deben de prestar más importancia, si primer año no le han prestado importancia, pues, tratar de recuperar ese tiempo en el segundo año y prestarle importancia a todos los cursos, porque a partir de esto, pues, ustedes van a estar, van a estar relacionando todos los conocimientos, porque en realidad, si primer año, cuando llegan biofísica, todo esto les sirve a ustedes para fisiología. Entonces, básicamente, ustedes repasan, ¿no? Mientras vas avanzando más de año, pues, ustedes se dan cuenta que todo se correlaciona y tienen que leer un montón, eso sí, pues, ¿no? Tienen que leer bastantes libros, tienen que leer bastante lo que es, ya, posteriormente, artículos de investigación y eso, pues, lo van a aprender poco a poco, ¿no? Y, bueno, antes de esto, pues, me olvidé ponerles unos tips. Si es que, pues, como hay bastante información que leer, lo primero que tienen que hacer es organizarse. Luego de organizarse, pues, empiezan a ver si es que la forma de que ustedes mejor capten la información. Puede ser por resúmenes, puede ser por videos, pueden ser por memotecnias, traten de ver qué tipo de resúmenes para ustedes, ¿no? Si puedo, al final, a Alejandra le paso el link acerca de, pues, para que puedan examinar el tipo de estudiante que son ustedes en cuanto a respecto a captar la información. Algunos captan mejor con diagramas, algunos mejor captan con mapas conceptuales, algunos captan mejor con imágenes. Entonces, todo esto les va a ayudar, ¿no? Bueno, ahora, primero vamos a ir con un caso clínico para que vean la importancia de los signos vitales. En realidad, los signos vitales son tomados por la enfermera, pero la interpretación y el manejo posterior, pues, van a ser por nosotros, ¿no? Ahora, cuando ustedes van a ir a su cero, usualmente ustedes toman los signos vitales si es que no tienen enfermera o un técnico, ¿no? Que, pues, puede ser que pase, sí, ¿no? Y, pues, lo otro vamos a ser los tipos o la clasificación de signos vitales y la definición de cada uno de ellos. Al final, Alejandra ha sido tan amable de mandarme unas preguntas que vamos a resolver. Voy a tratar de hacer esta charla lo más rápido posible porque, pues, se ha visto que el cerebro solo capta alrededor de 30 minutos, ¿no? Entonces, más me paso, más aburridos van a estar. Ya vamos a ver con el caso clínico una mujer de 20 años que cuide emergencia por presentar disnia, tos seca y, además, nota coloración azul de sus labios, ¿no? Estamos frente a una etapa de COVID y si ustedes no han tenido familiares que se han enfermado de COVID, probablemente, pues, debido a la nueva cepa, refieren que esta pandemia se va a incrementar en cuanto a severidad, ¿no? Porque en otros países ya se está dando. Entonces, lo más probable es que suceda en esos países porque la variante Delta se está dando, ¿no? Yo ya tengo casos intubados a pacientes con variante Delta y ni sabía, recién me enteraba hace poco, pero, este, gracias a Dios, cuidándote con todos los medios necesarios, pues, no te vas a contagiar, ¿no? Ahora, pues, viene un caso clásico, ¿no? Tuvimos en la UCI, yo trabajo en la UCI Cayetano, una paciente de 20 años, ¿no? Que ingresó con todo, este, pues, con todos los síndromes respiratorios, pero asociados también digestivos, ¿no? Parece la variante Delta. Pero toda su familia entró a UCI. Ella es la que falleció primero, lamentablemente, y, pero su mamá, pues, ahorita está con dos fallas en extubación, pero está saliendo. Y su papá, pues, también ya salió, ¿no? Pero ella falleció. Imagínense, ya tan joven. Hemos tenido un tema, o sea, joven, ayer, por ejemplo, ayer que salió de guardia, este, un jovencito de 19 años, pues, ya lo extubamos y salió, gracias a Dios, bien, ¿no? Entonces, van a tener en sus, en sus, en sus, en su vida de médicos casos así, ¿no? Puede haber pandemias, como ha sucedido ahora, la HNN1, que fue hace unos años, ¿no? También, entonces, el manejo que posterior que se va a dar va a depender de cómo ustedes actúan al primer inicio. Están en una emergencia. Muchas veces les va a tocar con licenciados nuevos y con técnicos nuevos. En Miserum, pues, se ve una licenciada antigua, pero no paraba casi. Y, este, y el técnico será nuevo, ¿no? Entonces, ¿quién va a poner las intramusculares? ¿Quién va a tomar los signos vitales? Probablemente ustedes al inicio y luego después que les enseñen y capaciten a su personal, lo van a tomar ellos. Entonces, viene así una mujer que pensarían, pues, ¿no? Estamos en la etapa de COVID, piensa, le toman signos vitales, pues, 80, 50 depresión, 110 de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria en 30, frecuencia saturación 80 por ciento. Aparentemente, pues, lo mismo que pasó ahora, ¿no? Era una jovencita sin antecedentes ni sin alergias, ¿no? Alguien me podría decir, este, ¿cómo interpretarían estos signos vitales? Claramente, pues, esta paciente está hipotensa, luego vamos a hallar una fórmula para hallar la PAM, la frecuencia cardíaca está incrementada, o sea, está taquicárdica, hipotensa, taquicárdica, ya estamos hablando ya de un tipo de shock. Hay más, más, más fórmulas para hallar, bueno, todo esto es el índice de shock, la frecuencia respiratoria está incrementada, o sea, esta paciente, pues, tiene, probablemente, y está saturando 80 por ciento, ¿no? O sea, está desaturando, probablemente, esté entrando en una insuficiencia respiratoria complicado con un shock. Este shock puede ser, probablemente, a veces se sobreinfectan o el mismo COVID trae este tipo de shock, ¿no? Entonces, disculpen, chicos, me he atorado. Ya, entonces, veíamos, ¿no?, los signos vitales. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, chicos, ya regresé. Ya, empezamos así, ¿no? Los signos vitales van a ser un conjunto de variables fisiológicas, ¿qué quiere decir? Que normalmente están, indican el estado funcional de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Otra palabra, son objetivos. O sea, ¿qué les ayuda a ustedes a decir, en el caso clínico, antes ustedes la veían azul, ¿no? O ustedes dicen, pues, aparentemente, dice que le falta el aire, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo ustedes saben que no es un síndrome conversivo, ¿no? Porque, entonces, ustedes agarran y, pues, lo que hacen es medir las cosas de manera objetiva, ¿ya? Porque en su emergencia les van a venir muchas cosas cuando sean internos, ¿no? Y a un estudiante de medicina muchas veces algunos hacen guardia y es donde aprenden un poquito más. Estos van a ser variables por como dice su nombre, o sea, van a variar el acuerdo al sexo, la edad, etcétera, ¿no? Como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? Van a ser, por ejemplo, el pulso, este, que usualmente debería ser similar a la frecuencia cardíaca, igual. Entonces, vamos a ver las situaciones, algunas situaciones donde cambia. La presión arterial, la presión arterial, que puede, hay criterios para incremento de la presión arterial o baja, o la presión baja. Frecuencia respiratoria, también hay un intervalo que ustedes deben de saber. Poco a poco lo van a ir memorizando, ¿no? Y pues si utilizan algunas técnicas de memoria, lo pueden saber, ¿no? Y la temperatura, también que va a variar de acuerdo al sitio donde lo tomen. Y el último, pues usualmente cuando ustedes buscan los signos vitales, se clasifican en estos cuatro, nada más. Aún en la biblioteca de PAPMED, solo mencionan los cuatro. Ya, pero hay algunas literaturas que incrementan en lo que es la saturación, que ahora pues lo voy a mencionar debido a que es muy importante por el tema del COVID, ¿no? Vamos a hablar de la frecuencia cardíaca o el pulso, ¿no? En este caso que se mide, hasta que con el mismo pulso oxímetro te puede dar una medida, pero a veces no es tan fidedigno. ¿Por qué? Porque hay que ver si el paciente tiene una condición cardíaca de fondo, ya como pasa en la fibrilación auricular donde hay una disociación entre el pulso y la frecuencia cardíaca. Ahora, para el pulso hay varias, ¿cuál es la diferencia entre el pulso y la frecuencia cardíaca? Básicamente, cuando el corazón se contrae, como pueden ver acá en esta figurita, manda una, este, una, una, con la contracción del ventrículo y esta onda de la inyección pues es la que va a dar el pulso porque la onda que va a viajar alrededor de las paredes de la arteria. ¿Ya? Y este, nosotros tenemos una fórmula que se llama presión de pulso donde mide la diferencia de lo que es la presión sistólica y la diastólica. A nosotros, a mí me sirve, por ejemplo, para hallar lo que es una variable, variabilidad de la, de la, de la presión de pulso en este caso que debe ser más del 10 al 10 al 13 por ciento aproximadamente. ¿Para qué me sirve eso? Para, por ejemplo, para ustedes, también, si es que lo tomo más adelante les va a servir, no sirve a nosotros para ver si este paciente responde o no a volumen. Ya, ese es un término ya más adelante que probablemente lo estudie. y la frecuencia y la frecuencia cardíaca va a variar, pues no varía recuerdo, respecto a edad como habíamos visto y pues veíamos, ¿no? Entonces los recién nacidos siempre van a tener un latido cardíaco incrementado, casi igual que el feto, ¿no? Y esto va a ir disminuyendo, ¿no? Conforme incrementa la edad. Usualmente nosotros en adultos, que ya somos todos, se considera a partir de 16 años, entonces 60, 80 latidos por minuto, ¿no? Y lo normal, lo que se considera normal es de 60 a 100, ¿ya? Ese es un promedio. Ya todo en medicina son promedios aproximados, pueden variar, pues como les hemos dicho, hemos mencionado varias cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que ustedes van a tener cuando tengan, pues alguna, en este caso, de la bradicardia, ¿no? Que puede ser alteración de la frecuencia cardíaca. Cuando disminuyos de ser menor de 60, ahí mi hemotecina, como les mencioné, ¿no? Este es por los mismos nombres de la bradicardia, un acrónimo, y aquí hay otra en parte de inglés, ¿no? Depende de lo que les guste más, ustedes como lo capturan, por ejemplo, esto está más llamativo, ¿no? Que es Black 3D en 3D y luego los glasses, ¿no? Entonces, los lentes negros en 3D, Entonces, eso les ayuda a ustedes a determinar una hemotecina para que ustedes puedan recordar las causas de la bradicardia. Entonces, si lo quieren en español, la castanol los beta-bloqueadores, los que se utilizan, por ejemplo, para la frecuencia cardíaca, elevada, y se puede utilizar para la presión arterial elevada también, el elevado de la presión intracarniana, que puede ser, después lo que vemos, lo que es la tria de Cushing, Atletas, Digoxina, que es un fármaco que ustedes van a estudiar después, que bloquea la sodio, potasio, ATP, y se ha dado para pacientes con insuficiencia cardíaca, histericia, y así sucesivamente, van a poder ver bastantes causas o enfermedades o condiciones o el uso de ciertos medicamentos que van a causar bradicardia. ¿Y qué pasa con la taquicardia? La taquicardia es más de 100, hemos dicho, ¿no? Entonces, igual acá tenemos pues insuficiencia cardíaca, TEP no he encontrado en español, pero en inglés acá les he puesto, ¿no? Acá les, en MOST, PTSD, este, dosis. Entonces, acá, por ejemplo, la medicación, hemos visto que los beta bloqueantes causaban bradicardia, acá va a ser lo contrario, ¿no? Los beta agonistas, como pasa con los inhaladores, en el caso de salbutamol, albuterol, fenoterol, todo eso, pues inhalado, aún así, debería causar menos reacción adversa, pero pues igual, en jarabes causa más taquicardia que en inhalación, pero igual, pues hemos visto que causa taquicardia, ¿no? Por ser beta agonistas. Luego, pues el hipertiroidismo, que son condiciones, ¿no? Y si el hipertiroidismo causa taquicardia, en el hipotiroidismo va a radicar, y así sucesivamente, poco a poco van hirviendo, y ciertas condiciones, ¿no? Que son aparentemente condiciones fuera de, fisiológicas, como el ejercicio, emocionarse, la fiebre hasta comer, te puede dar un poco de fiebre y taquicardia, ¿no? Y otras condiciones, pues, patológicas que ustedes lo van a ver en caso de hemorragia, trauma, dolor, sepsis, infección, que vamos a ver ahora. Y la presión arterial, otro signo vital, llénenos antes de pasar alguna duda que hayan tenido acá. Trato de ser lo más puntual posible, porque como le mencioné, Alejandra, va a ser un poquito difícil, que hoy les enseñe a hacer una práctica, que es otro tema, de cómo medir la frecuencia cardíaca, en qué áreas deben medir, usualmente nosotros la medimos en la parte, como ven acá, ¿no? Y, pues, pero lo pueden medir, pues, un paciente esté en paro, lo miden en el cuello, en el pulso carotidio, ¿no? Que es uno de los primeros signos que ustedes deben saber, porque como estudiantes de medicina pueden tener algún accidente, están en el carro y viene un accidente, tienen que, este, bajar a ayudar si es posible, ¿no? Es más, se dice que es delito, ¿no? Dice que siendo médicos, obviamente, Siendo médicos y haber visto, pues, un accidente y no haber ayudado, puede ser un delito. Así que ustedes tienen que estar preparados para cualquier emergencia. Ahora, viéndonos al otro signo vital, al otro signo vital de importancia es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Pues, es la fuerza que ejerce, este, la sangre sobre la pared, ¿no? Mientras, mientras pasa la pared, a nivel del vaso. Esta puede ser sistólica o diastólica. ¿Cuál es la diferencia? Vimos un cuadrito, se recuerda una figura de la, de la parte de la inyección y la parte diastólica, ¿no? Que es la parte de llenado. Entonces, es lo mismo, las presiones, es la presión arterial, la sistólica, es cuando hace contracción o la muerte de inyección del corazón y la diastólica es en la parte de llenado, ¿no? Entonces, para la presión arterial, pues, tenemos dos, dos. Hemos dicho los valores, usualmente que nosotros para, para medir presión, hipertensión, hipotensión, para hipertensión hay valores que ahorita vamos a ver según las sociedades y para la hipotensión, usualmente para ver hipoperfusión, ¿no? Nosotros utilizamos la PAM. ¿Por qué? Porque es un signo de hipoperfusión, hay otros signos, obviamente, pues, si está menos de 65, usualmente que es lo que evitamos nosotros en pacientes críticos, ¿no? Ahora, esta pues va a variar, ¿no? Luego es un poco más complejo, no es tan sencillo como esto, pero para ustedes que están iniciando es algo sencillo y que deben quedarse con esto. La PAM como sea, ya esta es una fórmula sistólica menos diastólica entre 3 más la presión diastólica, ¿no? Ahora, la presión arterial y la manera fisiológica, supongo que ya han visto biofísica, va a depender de varias fórmulas, ¿no? En este caso, tomamos la ley de Pozol, lo que toma en cuenta lo que es el flujo es igual a la presión por el radio a la cuarta entre 8 por la longitud y por la viscosidad. Ahora, ¿para qué me importa esto? Porque yo despejando la fórmula voy a tener en cuenta, ¿no? Esto que la presión, por ejemplo, está inversamente relacionado con el radio a la cuarta. ¿Para qué me importa esto? ¿Por qué me sirve, no? Si, digamos, yo tengo un paciente con shock que está con vasoconstricción, digamos, estuviera con shock hipovolémico que está haciendo vasoconstricción o, por ejemplo, que esté con hipoterme y está haciendo vasoconstricción, entonces está inversamente relacionado, ¿no? Entonces, si el radio incrementa, pues la presión también va a bajar, ¿no? Está inversamente relacionado. Entonces, sí. Ahora, en caso de shock, ¿cómo se puede ver esto? En caso de shock, pues distributivo, por ejemplo, cuando hay shock séptico, hay vasodilactación por la gran liberación de citoquinas. Hay, por ejemplo, una reacción adversa medicamentosa, shock distributivo, entonces, lo que hace, pues aumenta el radio y baja la presión, esto es importante ustedes para que vean, ¿no? Las relaciones y la importancia de saber las formas. Ahora, la presión arterial, ¿de qué depende? Depende del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Es decir, el gasto cardíaco, pues a su vez depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y todo esto va a estar relacionado también con incremento o disminución de la presión arterial, ¿no? Es decir, si yo incremento la frecuencia cardíaca, como están directamente relacionados, probablemente también incremente la presión arterial, ¿no? Si vemos variable por variable, pero obviamente el cuerpo no depende solo de la frecuencia cardíaca, también va a depender del volumen sistólico, o sea, de qué tan bueno está ese corazón funcionando, ¿no? Si funciona bien, va a tener un volumen sistólico adecuado. Y la resistencia vascular periférica, y hemos dado un ejemplo acá, ¿no? Dentro de la fórmula de POSIR. Ahora, estos valores de la presión, pues van a variar, ¿no? La sistólica y la sistólica es un rango, como hemos dicho, esto le puede ir variando de acuerdo a la literatura, pues van a haber literaturas que valen más o menos 20, más o menos, no hay problema, o sea, no es exacto que esto va a ser y si no está mal, ¿no? Obviamente, pues pueden ver literaturas, nuevas guías clínicas que aparecen constantemente. Ahora, en tema de la hipertensión, como dice su nombre, está incrementada, ¿no? Este valor que habíamos dicho, ¿no? De acuerdo al grupo etario. Usualmente nosotros manejamos, hay valores para los adultos, para manejar una presión óptima, una presión arterial normal alta y alta recién, ¿no? Que depende de las guías clínicas. Ahorita ya les voy a mostrar una guía clínica. Posteriormente, ustedes, cuando vayan avanzando de año, van a incrementar este conocimiento, así que no se preocupen. La hipertensión, como hemos dicho, un incremento a qué se debe, tezoacrónico, que es CHAPS, ¿no? Es decir, síndrome de Cushing, hiperalosteriorismo, constación de aorta, feocromocitoma, ese no es el arte renal. Entonces, pueden encontrar así, posterior, poco a poco, memotecnes que les van a ayudar a ustedes a recordar las patologías. Ahora, esta es una guía clínica de 2018, en cuanto al tema de hipertensión arterial. Hay guías clínicas que se van actualizando cada año, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser de acá en tres años, en dos años se actualiza, ¿no? Pero usualmente siempre la europea es la que se actualiza más que la americana. La americana se tiene que actualizar un poquito menos. Ya, por ejemplo, acá la europea, pues menciona, ¿no? Si óptima, normal, normal, alta y recién grado de 1 de hipertensión, que es a partir de 140, 90. Entonces, si toman que es grado de hipertensión, pues sin más de 140, 90, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la hipotensión, que viene a ser todo lo contrario, la presión baja, ¿qué se debe usualmente con una PAN menos de 65? En general, obviamente, como les digo, esta PAN va a variar, ¿no? Hay umbrales y esta es una fisiopatología mucho más compleja que solo decir PAN 65, pero no lo voy a complicar porque hay que ser concisos en cuanto al conocimiento ahora. Ahora, es usualmente, pues una condición de shock, ¿no? Y hemos dicho, ¿a qué se puede deber? A que el gasto cardíaco está bajo, pues la friocacia cardíaca no está siendo efectiva, o es muy alta y por lo tanto, pues no llega, no deja al corazón tener una buena contracción de tal manera que puede hacer una buena eyección y el volumen sistólico adecuado. O el volumen sistólico está disminuido, puede pasar a un paciente con falla cardíaca, ¿no? O infarto de miocardio, su contracción no es adecuada y el volumen sistólico que debería ser, pues no se eyecta adecuadamente. Y las resistencias vasculares están disminuidas, como decíamos, en un shock distributivo, ¿no? Ahora, tipos de shock, va a haber usualmente cuatro tipos de shock que ustedes deben de saber, ¿no? Que es el hipovolemico, el cardiogénico, el obstructivo, y en este caso el distributivo que tiene estos tres tipos. Ahora, en todos, como pueden ver, está el gastro cardíaco bajo, excepto en la parte del shock séptico, en la primera parte, o en la early sepsis, lo que se llama, que es en la primera fase, que es el hiperdinámico, ¿no? Porque el séptico tiene la fase hiperdinámica y la fase hipodinámica. Entonces, ahí es el único momento, o en una condición, donde el gastro cardíaco está incrementado. Pero en los demás, los gastro cardíacos están disminuidos, como pueden visualizar. Ahora, la variante también puede haber en cuanto a la resistencia vascular periférica. Usualmente, pues, se encuentra incrementado en todos los tipos de shock, excepto en el shock distributivo, que habíamos dicho que puede ser el séptico, el neurogénico y el anafiláctico, ¿no? Que hemos dicho que ahí va a su dilatación, y por lo tanto, la resistencia vascular periférica está disminuida. No pasa en el shock hipovolemico, ni el cardiogénico, ni el obstructivo. Y ahora, ¿hay alguna pregunta para seguir avanzando? Tenemos otro término, bueno, otro signo vital que es importante, que es la frecuencia respiratoria, que va a ser, como dice su nombre, es el número de respiraciones por un minuto, ¿ya? Entonces, este, pues, normalmente está dividido por un ciclo respiratorio, ¿no? Que va a tener dos fases, una parte inspiratoria, que va a ser una fase activa, un proceso activo. ¿Por qué? Porque va a haber contracción de los músculos, en cambio, expiración, va a haber, usualmente, relajación de la mayoría de los músculos. Ahora, pues, esto, pues, está, este dado, usualmente, por el principal músculo de respiración, que es el diafragma. Va a haber condiciones, donde va a haber parálisis de un hemidiafragma, o parálisis de un diafragma total, ¿no? Este, esto, gracias a Dios, se puede diagnosticar con una, con la ecografía, ¿no? Que tenemos nosotros a la mano, que ahora ya está en boca, todo se hace ecografía, pues, al pie de la cama, que se llama Pocos, que nosotros como anestesiólogos lo utilizamos con frecuencia, y ustedes también poco a poco, cuando salgan de la carrera, tienen que saber utilizar el ecógrafo, porque ahora es el boom para todo. Ya, ahora, ¿cuáles son las características? Pues, la frecuencia, la amplitud y el ritmo, ¿no? Entonces, va a haber, según esto, la alteración de esto, va a haber, pues, nombres, hasta nombres de tipos, o de patrones de frecuencia respiratoria, ¿no? Ahora, usualmente, cómo nosotros respiramos, o sea, no es tan fácil decir, los músculos se contraen, ¿no? Es un proceso que va, que depende tanto del sistema nervioso central, como del sistema muscular, como he visto, como también de la parte del ácido base, ¿no? Que también va a depender esto. Entonces, y un juego de presiones, alimento de tener nuestro, nuestra pleura, y nuestro, nuestro pulmóncito acá, pues tenemos que la presión intrapleural usualmente es negativa, como se puede visualizar en este gráfico, ¿ya? Esto poco a poco lo van a ayudar en fisiología y lo van a mejorar en cuanto a conceptos, así que no se estresen, ¿ya? Y la presión intraalveolar va a variar, pues, ¿no? La presión intrapleural siempre es negativa. Otra cosa es que se hace menos negativa. La presión intrapleural llega a ser positiva al final de la inspiración, ¿ya? Pero usualmente para inspirar es negativo, o sea, tiene que ser menor a la del aire para que, pues, haga un radiante de más a menos, ¿no? Y así ingresa el aire, ¿no? Después de haber, este, dado, pues, todo un proceso, eso también depende, pues, como hemos dicho, de temas de lo que es la parte de ácido base de nuestro cuerpo, que es captado por el vulvo carotidio, y por varios receptores, y también queda una respuesta a nivel del vulvo, ¿no? Que es el centro respiratorio. Ahora, esta frecuencia respiratoria va a variar, pues, va a depender de ese grupo etario, como hemos dicho, y usualmente en el adulto está de 16 a 20, 12 a 20, pueden encontrar. Como les he dicho, esto no es fijo. Depende de la literatura que ustedes lean, puede variar, ¿no? Los extremos, ya si les da un, pues, más de 25, usualmente, pues, se considera patológico, ¿no? Ahora, como hemos dicho, este, la parte de lo que es la, y la frecuencia respiratoria, dependía de tanto, de tanto de parte muscular, de un juego de presiones, la mecánica de la caja torácica, y también dependía de la parte de lo que es el pH, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que, pues, está acidótico, como sucede en shock séptico, o en el mismo COVID, te puede dar un shock séptico, entonces, puede haber cambios de lo que es el pH, ¿por qué? Porque este cuerpo, pues, al incrementar su, su, su metabolismo, porque, digamos, yo necesito más, ¿no? Entonces, el organismo trata de generar más energía, más ATP, ¿no? Al generar más ATP, muchas veces es tanta la carga de este, que del cuerpo, que necesita crear más ATP, que la gluconeogénesis no es, este, no es suficiente, entonces, empieza a crear, a crear, pues, de la parte anaeróbica, ¿no? Y eso crea el incremento del lactato, y el lactato, a su vez, puede crear acidosis, ¿no? Es por eso que los pacientes, usualmente con shock séptico, la mayoría está con lactato incrementado, ¿no? Todos, ¿no? Y este, pues, esto crea acidosis en el cuerpo, lo cual es captado por los bulbos, por los vario receptores, el bulbo carotidio, y eso, a su vez, pues, manda una señal, ¿no? Al bulbo, al centro respiratorio, y eso, pues, hace que el paciente hiperventile, ¿para qué? Para yo poder eliminar esa cantidad de iones extra que estoy teniendo en el organismo. Y así sucede con muchas, con muchas, este, situaciones, Por ejemplo, los pacientes intoxicados con aspirina, que ya no se ve mucho, pero sí pueden tener, así es ansiosos, pues, empiezan a hiperventilar, ¿no? Con dolor, ¿no? Que son otras situaciones a diferencia del pH, pero son situaciones que nos van a ayudar a nosotros a entender cuán complejo puede ser solo la frecuencia respiratoria, ¿no? Y disminuye con todo lo contrario, ¿no? Disminuye, como habíamos dicho, parte de la parte del sistema nervioso, pero si un paciente tiene una sobredosis de fármacos, como pasa con los opioides, ya los opioides actualmente actúan a nivel del receptor mu, a nivel de nuestro encéfalo, entonces disminuyen la frecuencia respiratoria, y eso a su vez puede traer una hipoventilación, y si es muy en exceso puede traer insuficiencia respiratoria, tipo 2. Ahora, hay patrones de respiración que solo van a ayudar mejor en fisiopatología, ¿cuál es la causa de cada patrón? Tiene una explicación, ya, pero lo que usualmente, pues, tienen que saber, y casi vienen los exámenes, van a ser las respiraciones de Chain Stocks, Chain Stocks, la respiración de Kusmaul, ¿no? Y la de Biotis, ¿no? La de Chain Stocks usualmente se incrementa en el caso de acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, cuando hay acá, ¿no? Acidosis metabólica, perdón, cuando incrementa, hay periodos de incremento y seguidos de apnea, incremento, apnea. La Biotis usualmente pasa cuando hay un tema central, un tumor, ¿no? Y la de Kusmaul se sucede usualmente con pacientes con acidosis, cetoacidosis, ¿no? Por diabetes, ¿no? Una descompensación, o sea, empieza a hacer taquipnia y pernea, Todo esto hemos dicho que son mecanismos de compensación, o pues este, en este caso, pues si es que está tratando por un tumor, también puede ser un patrón de respiración, ¿no? Ahora, en cuanto a otro, es el otro signo vital importante, viene a ser la temperatura. La temperatura es una medida de la capacidad del cuerpo para generar o perder, ¿no? Esta generación se llama termogénesis y perder se llama termolisis, ¿ya? Y esto pues va a medirse en cuanto a la clasificación, pueden ser menos de una semana agudo, entre una a tres semanas agudo y más de tres semanas crónico. Hay una infinidad de clasificaciones de temperatura, no, de en cuanto a fiebre, me refiero, ¿no? Si hubiera alguna alteración, me refiero a esto toda la semana de fiebre. ¿Por qué? Hay esta clasificación de fiebre. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean, cuando estén en cuarto año van a leer Harrison, que son unos compendios de cuatro libros, que poco a poco, pues, ¿no? Primero se lee su resumen, luego vayan a su libro para que puedan entender mejor y poder captar mejor las cosas. Y entonces van a haber clasificaciones, muchas clasificaciones. Esta es una de las más, más frecuentes, más sencillas, las que he podido poner, ¿no? Ahora esta fiebre, como han visto, esta es otra clasificación, se llama fiebre continua, fiebre remitente y fiebre recurrente, ¿no? Y va a depender tanto, pues, de la variación, de si hay variación en cuanto a más de uno o un grado centígrado. Cuando continúe es menos de un grado centígrado, centígrado, ¿no? Entre día y día. La remitente es cuando hay variación en el grado centígrado y en esta diapositiva hablaré acerca de los... Y la recurrente es, usualmente, pues, hay intervalos de fiebre y hay intervalos que no tiene fiebre el paciente, ¿no? Y así van a haber infinidad de patrones y de clasificaciones en cuanto a fiebre. Ahora, normalmente, pues, la fiebre, en este caso la fiebre y la hipotermia que vamos a ver ahora, que se me ha un poquito traspasado las diapositivas, la temperatura en general está, este genera, está regulada por dos procesos, ¿no? En este caso por nuestra temperatura corporal real, que va a ser la que captar a través de termoreceptores o fibras, este, nerviosas libres que tenemos en nuestro organismo, va a capturar nuestra... Y va a ser, pues, la que va a regular nuestro cuerpo, ¿no? Y esto va a mandar una... una fibra nerviosa al organismo, al cerebro, y va a mandar, ¿no? ¿Qué temperatura usualmente corporal tenemos? Pero, y en el cerebro tenemos lo que es el... la parte del hipotálamo, ¿no? A nivel del hipotálamo, que va a ser el centro regulador de la temperatura, que se puede alterar por, en caso de hipertermia, cuando hay una falla del termostato, es la que va a regular usualmente la temperatura, y, y pues, va a mandar señales, va a mandar señales a nuestros diferentes órganos, para que pueda hacer tanto la termolisis, que puede pasar con el tema de la parte, o la termogénesis, ¿no? Entonces, teníamos nuestra temperatura central, y el termostato, que viene a ser el punto teórico, ¿no? El punto ideal. Nuestra temperatura central, la real, es que nosotros tenemos, y es la que, pues, está en armonía, ¿no? Si es que nosotros, digamos, incrementamos la temperatura, temperatura central, por ejemplo, pues, en caso de fiebre, está, está mucho más que el punto ideal, que debía ser, en términos de incremento de termolisis, mediante, mediante que, pues, en este caso, puede ser, este, puede ser evaporación, ¿no? Hay una vasodilatación de nuestro cuerpo, lo cual incrementa la, la pérdida de calor, ¿no? Y lo, lo otro, digamos, ustedes están con mucho frío, ¿no? Entonces, el cuerpo, para generar más calor, en este caso, en el momento de termogénesis, lo que van a hacer es temblar, ¿no? Hacer los, lo que pasa también con los escalofríos, ¿no? Previo a una fiebre, que disminuye usualmente la temperatura central, por el aumento de pirógenos y todo, posiblemente, que seguro ya lo han visto, lo van a ver, y eso hace que incremente, pues, la termogénesis temblando, ¿no? Uno hace más contracciones involuntarias, y lo cual genera más calor, ¿no? Esta es una, la temperatura en general, es una, como hemos dicho, dependía de varias, de varias estructuras, ¿no? Nuestra temperatura es sensada, a partir de los termoreceptores, como veíamos acá, esto manda una señal al cerebro, al hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura, y esta, a su vez, manda señales. Si, digamos, yo necesito generar calor, pues, igualito, va a ir a nivel, va a mandar una señal, pues, porque en el hipotálamo se encuentran todas las hormonas liberadoras, y del hipotálamo va a mandar una señal a la que es la hipófisis, y de la hipófisis se va a liberar la TCH, la TCH va a ir a la glándula tiroides, y a su vez va a incrementar la, la, el, la poder generar calor, ¿no? La termogénesis, ¿no? Y, y a su vez también igualito pasa, ¿no? Con otras respuestas, en caso de hipotermia, pues, voy a tener que generar calor, mediante la contracción muscular, ¿no? Y así, como ven, es un tema complejo, cada signo vital, y pues esto va a variar, ¿no? Va a variar de acuerdo a donde lo tomen, ¿no? Si lo toman en la oral, es normalmente 36.7, 37.2, la axilar 36.2, 36.5, y la rectal 37.2, 37.8. Ahora, ¿cuántos minutos se debe tomar? Usualmente la axilar de 5 a 7 minutos, siempre más, ¿por qué? Siempre recuerden, porque el que está más afuera, o sea, está en contacto con la piel, va a ser una medida más, menos fidedigna de la temperatura real. Entonces, se mide más minutos, ¿no? Ahora, la oral es la que usualmente ustedes van a encontrar, la que es la referencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo más temperaturas, más de 37.3, que les dice el Harrison, el Harrison dice, ¿no? Una temperatura más de 7.3, se considera como fiel. Por lo tanto, pues la oral, hasta el 37.2 es normal, ¿no? Y la rectal siempre va a ser alta, o sea, la oral, si ustedes toman axilar, tienen que sumar 0.5 aproximadamente, para que sea oral, y para que sea rectal, pues le disminuyen 0.5, ¿no? Entonces, todo esto es en cuanto a medidas, ¿no? Siempre la oral es una de las, de las que se toma como base, y a partir de eso, pues, si ustedes toman la axilar, pues la aumentan más 0.5, y si es la rectal, le disminuyen 0.5, para saber la temperatura, ¿no? A partir de estos valores, cuando ustedes se encuentren fiebre, pues de la rectal, a partir de 38, se considera fiebre, de la oral, más de 37.3, de la axilar, más de 37.5, y así pueden ir variando. Es por eso que ustedes encuentran definiciones diferentes de fiebre, ¿ya? Pero como les digo, la que usualmente, la que toman en base, es de Harrison, O sea, que usted va a hacer su libro, va a hacer ustedes, más de 37.3, y usualmente, como decíamos, se toma en cuenta la oral, ¿no? Y como les decía, esto va a variar también de acuerdo, pues, al grupo etario, ¿no? Usualmente, cuando nosotros envejecemos, menos temperatura tenemos. Ahora, la fiebre, pues, va a variar también, no solo de acuerdo a la, este, al grupo etario, también va a variar de acuerdo, si estamos hablando de mañana, o de tarde. Mientras más tarde, incrementa más la temperatura, ¿no? Y mientras uno está ovulando, también incrementa la temperatura. Entonces, va a haber causas de fiebre, y usualmente las son infecciosas, como hemos visto ya los patrones, y va a haber causas no infecciosas de fiebre. Por ejemplo, pacientes con hipertiroidismo, tienen que causar más fiebre, siente calor, ¿no? Enfermedas autoinmunes, también, y no están infectados, y así sucesivamente, ¿no? Y hipotermia, pues, pues, la hipotermia es una condición que, pues, la temperatura usualmente está a menos de 35 grados, y se utilizaba como medida antes para lo que es la reanimación, o los cuidados posparo, ¿no? Decían, dicen paro, entonces ya traigan hielo, o si no, póngale fluidos endovenosos helados, ¿no? Traten de llegar a una temperatura de 35, pues, y no, ahora ya no se toman en cuenta, ¿por qué? Porque se han hecho estudios en pacientes con normo, en pacientes posparo, en normotermia, en hipotermia, han visto que no hay significancia en cuanto a la evaluación neurológica posterior, que es lo que nosotros buscamos cuando un paciente entra en paro. Entonces, por lo tanto, pues, la hipotermia ya no se utiliza, ¿y a qué se debe la hipotermia? Hablando de hipotermia, pues, puede verse, pues, a trauma, hay un trauma ranoencefálico, un TEC, pues, puede ser un shock hipovolémico, puede ser hipotiroidismo, y así muchas condiciones que les van a ayudar a ustedes a determinar las causas de la hipotermia. Y el último signo vital que vamos a ver ahora va a ser la saturación. La saturación va a ser una medida del oxígeno en sangre, y esto, ¿cómo nosotros lo medimos, ¿no? Entonces, hay aparatitos que ustedes han visto, como acá en la figurita, que se llama pulsoxímetro, que seguro ahora por la época de COVID todos tienen pulsoxímetro. El pulsoxímetro viene a ser un dispositivo que va a medir la longitud de onda, y va a medir un promedio de la parte arterial y venosa. ¿Y qué es lo que mide? Va a medir, pues, la cantidad, como es un diodo, porque dentro de su medidor tiene un diodo, que va a medir la longitud de onda. Entonces, va a medir la longitud de onda. Si es roja, va a medir la oxymoglobina. ¿Y en qué rango está? De 640 a 666. Y este infrarrojo, en este caso, de 910 a 940, que va a medir la hemoglobina reducida, o desoxigenada. Entonces, va a ser un promedio de la sangre capilar, es decir, la parte distal. Por eso, usualmente mide en la uña, pero hay condiciones donde puede alterarse esto, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no?, que es la parte de un diodo, y va a medir según la absorción de luz. ¿En qué nanómetros nos estamos encontrando? Si es oxy, pues, es roja. Y si es roja, por ejemplo, los que tienen la uña pintada, pueden tener una falsa medida de saturación. Por eso, nosotros cuando entendemos pacientes que entren a sal, les digo, despíntense las uñas, ¿no? Entonces, agarra, y pues, algunos igual no les hacen caso, ¿no? Y después tienen una medida falsa de saturación, a veces el posicímetro no llega a censar bien. La saturación adecuada, si estamos bien o mal, no sabemos, porque a veces parece que está bien, pero el paciente está todo azul. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabe pintar la uña de rojo. Y otra, ¿qué otra condición puede haber alteraciones de esto? Por ejemplo, con la intoxicación por monóxido de carbono, que se llama carboximoglobina. La carboximoglobina es una, pues, forma de monóxido de carbono, que es el CO, que usualmente se dice que tiene de 20 a 200 veces más que el oxígeno. Entonces, se une, pues, a la carboximoglobina, y eso, como es rojo, pues, va a censar que está saturando 100%, ¿no? Y, pues, el paciente no está saturando, no está bien oxigenado. Puede estar con insuficiencia, pues, este, o en este caso, con menos oxígeno, pues, lo cual leía una insuficiencia respiratoria. Y, pues, en verdad, pues, ¿y por qué se debe? Porque, pues, está censando la carboximoglobina que tiene la coloración, o está dentro del espectro de coloración roja. ¿Ya? ¿Cuál es la saturación normal? Pues, lo normal es, dice, alrededor más de 92%. Entonces, en guías clínicas es un tema más complejo, como les mencioné. ¿Por qué? Porque, pues, antes las guías clínicas mencionaban, ahora las guías clínicas dicen más de 94. Es solamente más de 92%, 92, 94%, normal, normal puede ser. No se asusten. Un paciente puede saturar 92% es normal. Y esto varía también de acuerdo a la altura. ¿Por qué? Porque con la altura nosotros bajamos la presión de oxígeno. Recuerden que, mientras más altura, está inversamente relacionado con la presión parcial de oxígeno. Entonces, mientras más altura, menor el parcial del parcial del oxígeno. Y puede haber pacientes que se saturan 92% y ya hemos dicho que está normal. ¿No? Ahora, este, vamos a ver el parte del cuestionario que me pasó a Alejandra. Entonces, vamos a ver, ahí sí necesito su calibración. El gasto cardíaco es bajo en todos los tipos de shock, excepto. A ver, chicos. A ver, A ver, A ver, Alejandra, ¿esta dinámica cómo va a ser? O sea, yo pregunto, tú lo haces, ¿la trivia cómo va a ser? No, no, no entendí esa parte. Sí, doctora, la idea es que los alumnos participen. Pero usted puede ir resolviendo las preguntas. Y si no participan, ¿qué hacemos? Chicos, los animo a participar. Las preguntas son de la misma, de la misma charla que ha hecho ahorita la doctora. ¿Qué? En realidad, este es un tema un poquito, tal vez un poquito largo, ¿no? Yo he visto, aquí la charla que me pasaste, es un tema mucho más complejo, es muy bonito, pero es un poquito complejo. Poco a poco lo van a ir viendo, poco a poco, así que esto también cuenta como punto para la trivia, Alejandra, o es la siguiente, desde acá. ¿Cómo no lo entiendo, doctora? Ah, porque va a haber puntos, no me dices la trivia. Entonces, ¿empieza desde acá o desde la que me pasaste, más o menos? ¿O desde acá? Ah, desde aquí, pero se... ¿O se me dice que te responda? Claro, sí. Bueno, en todo caso, si no participan, puedes resolverlas de modo expositivo, nada más, ya que no se animan a participar. Bueno, entonces, el gasto cardíaco, decíamos, ¿no?, que el único que está disminuido es el shock, teníamos, ¿no?, shock, este, cuatro tipos de shock, decíamos, ¿no? Entonces, en la parte del gasto cardíaco, el único que está aumentado es el shock, realmente, y hemos dicho que el único que está aumentado va a ser en el shock séptico, pero en la primera fase tenemos una fase que es hiperdinámica y una fase hipodinámica. En la parte hiperdinámica es el único donde va a estar el shock aumentado, el gasto cardíaco aumentado, ¿no? Los demás decíamos que era bajo. Disociación, pulso, frecuencia, ahí hemos visto, pues, ¿no?, usualmente la frecuencia cardíaca debe ser igual que el pulso, ¿no?, no deben tener variaciones, pero ¿qué pasa?, ¿no? Hay una disociación en la acumulación auricular, ¿por qué?, habíamos dicho, ¿no?, que el corazón normalmente contrae, ¿no?, tenemos los aurículas y tenemos los ventrículos, ¿no?, usualmente se contrae y esta eyección, pues, manda lo que se llama, pues, posteriormente con la frecuencia cardíaca, ¿no?, pero, este, ¿qué pasa?, ¿no?, a ver, el ritmo de contracción del ventrículo va a dar la frecuencia cardíaca, pero ¿qué va a pasar?, por ejemplo, en fibrilación auricular pasa que este corazón, por los múltiples focos ectópicos, se contrae, se contrae muchas veces, como dice fibrilación, fibrila, o sea, está así, entonces, entonces lo que hace es que, pues, no, la contracción no sea adecuada y cierta cantidad de sangre que se manda tampoco sea tan efectiva para mandar el pulso que hace, la onda que hace el pulso, por lo tanto, pues, va a haber una disociación, va a haber una frecuencia, digamos, cardíaca que ustedes tengan, este, más baja que la frecuencia, este, eh, cardíaca, ¿no?, la frecuencia de pulso va a ser menor que la frecuencia cardíaca, ¿no?, y, este, lo otro también, y como también lo pueden, se pueden dar cuenta de esto, ¿por qué?, porque su pulso, pues, va a ser, no va a ser igual, no va a ser rítmico, ¿no?, usualmente debe ser así, no, tú, 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 usualmente, pues, palpan el pulso y está acá y después de eso no, no, no tienen una continuidad, está acá y luego está recién a otro pulso, entonces, esa discontinuidad les ayuda a pensar en una fibrilación auricular. La respiración en chainstox, habíamos visto que en acidosis metabólica, la radicardia, en este caso habíamos dicho vanas memotecnias, puede darse en excepto en varias situaciones, ¿no?, si yo les doy a usar, usado de metabloqueado antes, en pacientes que utilizan con hipertiroidismo, en pacientes con, en este caso puede ser, por ejemplo, con un tema de la, de un tema de una infección, ¿no?, en este caso de la fibra de tifoidea puede haber una bradicardia, entonces, se da ese, en, entonces, acá sería el hipertiroidismo, ¿no?, porque hemos dicho que la bradicardia usualmente se ve en el hipotiroidismo. Ahora, ¿en qué casos podemos utilizar, observar la saturación falsa? Habíamos dicho en el caso de lo que es la carbointoxicación por monóxido de carbono, que es la carboximoglobina, se puede ver una saturación de 100% y el paciente no tiene esa saturación, ¿no?, porque hemos dicho el color rojo, ¿no?, que tiene. Ahora, ¿la hipotermia se sigue implicando los convidados posparos? No, como hemos dicho, y eso ya es medida antigua, ¿no? Ahora, se conoce como hipertensión arterial, acá, pues, hemos dicho más de 140, 90, ¿no?, hemos dicho, ¿no?, y la cantidad de medidas, pues, habíamos dicho que, pues, hay en las guías clínicas, ¿no?, te ponen condiciones para poder medir la presión arterial. Dentro de la guía clínica que les he puesto en la ESC del 2018, hay un par, hay un ítem, justo específicamente, tanto para lo que es tratamiento, que ha cambiado también ahora, la mayoría, por doble terapia, lo que se sigue, más que todo, es las condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Qué condiciones debo de tener en cuenta para medir la presión? Entonces, ahí tiene su guía clínica de resumen. Ahora, marque la correcta sobre la medida de presión arterial, decíamos, ¿no?, en este caso, todos, este, este, la correcta, acá va a ser, ¿no?, en este caso, uno a dos minutos, ¿no?, usualmente, en cada, en el que se van a tomar en el mismo brazo. No, acá siempre, cuando traten de, dejen de insuflar, es cuando recién toman la presión, ¿no?, recién desinsuflan, ¿no? Porque normalmente, este es el método, usualmente, el palpatorio también, hacen, inflan el manguito acá en el brazo y pueden palpar a su vez, ¿no?, hasta que se desaparece el pulso y ahí, a partir de eso, empiezan a desinflar aproximadamente uno a dos segundos hasta que les dé el primer ruido de corozco que va a representar la presión sistólica, ¿no? El tensión reto digital recomendado usualmente no tiene falso, ¿no? Este puede utilizarse, sí, pero tiene, este, hay una, por eso para instrumentos es harto, ¿no? Hay una sensibilidad y especificidad de cada instrumento y hay una variabilidad, pues, en cuanto a cada instrumento, ¿no?, pues, este es más, 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 más confiable y, entonces, sí, hay una variación alrededor del 10% de variación en cuanto a una medida de lo que es mercurio y uno que es el desintestado. Usualmente, nosotros utilizamos el aneroide, se ve acá, pues, el aneroide, ¿no? Ahora, el coloscopio, el estescopio debajo de la arteria hebraquial, no, pues, ¿no?, usualmente se utiliza, el manguito se coloca uno o dos centímetros encima de lo que es la flexura, nosotros medimos, ¿no?, la arteria radial. El cero a nivel tensiómetro de la altura de hombre, no, usualmente a la altura de corazón, ¿no? ¿En qué arterias? Pues, acá, ¿no?, la cefálica, ¿no?, la más sencilla, ¿no? Acá todos tenemos un medio donde nosotros podemos hacer una presión y usualmente hacer una desinsuflación progresiva. Marque lo correcto, resuelve la temperatura, usualmente, pues, ¿no?, equilibrio, termolisis, termogénesis, medidas, ¿no?, del cuerpo, procesos activos, porque si nosotros tenemos una temperatura más alta, lo que hacemos es que, pues, nuestras enzimas se puedan degradar. Recuerdan que nosotros tenemos una homeostasis, mientras la homeostasis se encarga de tener un equilibrio, ¿no?, al tener una temperatura más alta y esto no se pueda, este, regular, puede causarlo en caso de hipertermia, que hipertermia es otro término, que no he tomado porque es un tema mugoso, otro tema tópico muy amplio, ¿no? Por ejemplo, nosotros en anestesia tenemos la condición que se me pertene maligna, entonces es una condición genética donde los pacientes, pues, hacen temperaturas elevadas debido a la exposición de anestesicos sin anatolio, ¿no?, y el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, otro, hipertermia sencilla, donde ustedes pueden encontrar, cuando hace mucho calor y el paciente está tan abrigado y no tiene forma de evaporar ese calor, puede dar hipertermia. Entonces, acá hemos dicho que el centro de calor, pues, era el hipotálamo, ¿no?, en el hipotálamo anterior. Ahora, es una característica de pulpo, en caso de ritmo, en relación a la temperatura, señala el verdadero o falso, la termogénesis es el calor producido. Sí, es el calor producido, este es verdadero, pero acá es una, es por conducción, falso, pues, ¿no?, esta es una forma de perder calor, entonces acá es falso. Así van a tener sus preguntas, ¿no?, a veces una, la primera premisa es verdadero, luego la primera, entonces en general es falso. El centro regulador en la parte encéfalo, sí, porque es el hipotálamo, la termolisis es el calor perdido, menor porcentaje no es el mayor porcentaje, la tiroides libera hormona para producir calor, este, pues, verdadero. En este caso, la hormona para producir calor, hace termogénesis, ¿no?, y claro, está, está bien, está verdadero. La, la pérdida de calor para convección es por corrientes de aire, verdadero, ¿no?, ahora marque el verdadero, ¿no? En este caso, pues, de 60 a 90, habíamos dicho de 60 a 100, ¿no?, este, de 90 a 120, pues, este, puede variar, ¿no?, este, de 70 a 100 también, ¿no?, el aumento de frecuencia de temperatura modifica la frecuencia de pulso, el aumento de temperatura, pues, claro, ¿no?, el nervio vago disminuye la frecuencia cardíaca, sí, también, ¿no?, acá, yo había visto dos verdaderas, y la arteria femoral la palpamos en la parte media del muslo, ¿no?, nosotros tenemos nuestro muslo acá, cuando van a llevar anatomía, usualmente se divide en tres meses, ¿no?, usualmente es en la parte interna, ¿no?, la parte media y la parte interna, ¿no?, ¿por qué usualmente en la parte interna?, ¿por qué?, porque nosotros tenemos lo que es navega, ¿no?, van a ver luego en anatomía, como les he dicho, esta es una memoteína, mire, yo hasta ahora me acuerdo, bueno, muy aparte que he llevado de la parte de ahí, yo hago bloqueos y por eso también tengo que saber la parte anatómica, ¿no?, pero usualmente la parte navega, les ayuda a usted a decir, ¿no?, el nervio está en la parte externa, más externa está la arteria, entonces en esta parte estamos teniendo el muslo acá, acá para allá está el navega, el nervio está en la parte externa, luego sigue la arteria, luego sigue la vena, y luego sigue el ganglio, y bueno, para terminar, chicos, ¿no?, va a haber múltiples en su carrera de médicos, no esperen a ser felices, ¿no?, esto es del doctor Alejandro Macías, que lo ha tuiteado, y me ha sido importante, en una charla que di también lo posté, y me pareció bonito, cuando leí me pareció algo bonito, y es algo muy cierto, ¿no?, dice, los estudiantes de medicina están postergando su felicidad para cuando sean médicos de éxito, primero, es difícil definir éxito en medicina, eso es cierto, ¿no?, para mí exitoso puede ser, para algunos éxitos puede ser quedarse en su cero, cuidando a su pueblito, y siendo alegre, haciendo feliz a la gente de su pueblo, otro, éxito puede ser para un médico, haber publicado muchos artículos en revistas importantes, ¿no?, para eso puede ser éxito para él, y para otro médico puede ser éxito, pues, este, estar, por ejemplo, en estos que son de médicos sin fronteras, viajar por todo el mundo, pues, ayudando a mucha gente, ¿no?, hay muchas maneras de ayudar, lo importante es que ustedes, dentro de su carrera como médicos, este, nunca olviden sus valores, y porque han estudiado medicina, ¿no?, segundo, difícilmente serán más felices que de estudiantes, pues, posiblemente sí, pues, no, porque cuando eres médico trabajas en mil lugares y tienes que repartir tu parte del trabajo y la parte de ser adulto, todos los hijos, trabajo, etcétera, y, pues, así que tercero, hacer felices de una vez, eso es cierto, ya, eso sería todo, chicos, gracias, Alejandra, por la invitación, en verdad, este, espero que haya sido, pues, para todos, y, bueno, nada, ¿alguna pregunta que tienen, chicos? Muchas gracias, doctora, creo que ya no hay más preguntas, agradezco a todos por su interés y participación, también le agradezco mucho, doctora Karina, por aceptar la invitación de realizar esta charla, creo que a todos nos ha gustado mucho y nos llevamos nuevos conocimientos sobre signos vitales. Ahí sí, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Disculpe, hablo por acá porque es más lento por el chat, pero, ¿podría repetir, por favor, lo que estaba hablando del manguito en el caso de la presión arterial, por favor? Ah, sí. Mire, yo tengo una charla que ahorita lo voy a poner, a ver, para que se entienda con gráficos, ¿ya? O a menos que haya puesto un video. Vamos a ir, ¿a dónde lo tengo? Les voy a prestar, les voy a prestar, Yo juntos dije, por eso ese tema de la presión arterial es otro tema, para que se entienda mejor, a ver, si es que le he puesto por acá, y si es que no le he puesto, creo que no le he puesto clases. Creo que no se puede, no, ahí habrá, a ver, 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 a ver. Déjame ver si lo tengo acá, el tema de presión arterial. Sí, no, lo voy a hacer con gráficos nada más. Pisiología respiratoria. Traten de usar flashcards. Si es que en caso usted, acá está, miren, que tiene de... Y antes de la guía clínica, acá les he puesto, miren. Ejemplo, dentro de la guía clínica, acá tienen, por ejemplo, acá, ¿no? Dice, todas las condiciones para la toma, buena tomada de la presión arterial. ¿No? Bueno, usualmente el paciente debe estar sentado. Ya antes se decía que antes de las guías clínicas de Tegos te decían por lo menos 30 minutos debe estar. Ahora solo te dice 5 minutos. O sea, el paciente debe estar, antes de entrar, debe estar 5 minutos de entrar a tu consultorio, ¿no? Muy aparte de la presión de la hipertensión por la bata blanca y todo eso. Tiene que saber las condiciones adecuadas en las que se debe medir. Se sienta 5 minutos, entonces, mientras ustedes están preguntando su nombre, todo eso ya. Entonces, no debe cruzar las piernas porque aparentemente, pues, con esto incrementa la resistencia vascular. Y pueden hacer una falsa toma de presión arterial. Por eso, paciente sentado, piernas paralelas, con el brazo, pues, no en este caso si van a tomar en el brazo derecho. Solamente en el izquierdo tomamos ya por razones anatómicas. Y, pues, lo que usamos, acá creo que le he puesto, esa ya es la parte anatómica. Este está un poquito mal, ya, pero acá tengo un gráfico, me parece. Esta es la parte radial, ya. Acá tenemos, ¿no?, el brazalete. El brazalete también tiene que ser de acuerdo, si es obeso, ¿no? Hay una medida para pacientes, ¿no? Si hay pacientes normosómicos, usualmente es de color azul, se usa la que tienen. Entonces, se miden, ¿no? Se miden la parte, si la van a tomar en la arteria radial. La arteria radial se muerta en el tercio interno. Dividen su bracito, su antebrazo, usualmente que es el codo, ¿no? En la parte anterior del codo, dividen en tres tercios, ¿no? En tres tercios, uno, dos y tres, con dos líneas. En la línea que divide el tercio medio y el tercio interno, ahí está la arteria radial. Entonces, tóquense ahorita ustedes, ahí se toma la arteria radial. El brazalete, acá no tengo una figura, pensé que tenía una figura. Doctora, disculpe, no se ve su pantalla. Si me gusta, yo lo puedo compartir. ¿Ah, sí? Ahí, a ver. Acá dice permitir. Pero acá dice, está mostrando su pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, pero no se ve lo que presenta. ¿Ahora? No. Ya. Mi diapositiva sí se venía, ¿no? Para que yo, en todo caso, lo repase ahí. Sí. Qué raro que está de puesto. Mi diapositiva. ¿Por qué acá dice que está presentando? ¿Puedes poner su pantalla completa, en todo caso, para presentar? ¿Ahí se ve? No. Pero ahí lo he puesto a compartir. ¿Tampoco? ¿Tampoco? No. Dice presentación, pero no se ve la presentación. ¿Y ahora? No sé. Acá dice pizarra. ¿Puedo utilizar la pizarra, no? Voy a utilizar la pizarra. Pero no se puede empezar pizarra. Empezar pizarra. Empezar pizarra y nada. Si no, me puede pasar a mí la presentación y yo la presento desde mi pantalla. Ah, ya. Pero quería graficarla. Oh. A ver, ¿cómo te pasa por acá? Qué raro. Y al inicio sí se mostraba, ¿no? ¿Ahora se ve? No. No, no se visualiza. Pero acá dice que sí lo está visualizando. Chicos, ¿logran ver la pantalla? ¿Alguien me podría contestar? No se ve nada. No se ve. Si lo hablo, ¿me entenderían? Ah, yo creo que sí. Puedo poner la imagen del manguito, en todo caso. Ya. Ya. El tema de la hipertensión o de la toma de presión arterial es otro. Es una práctica. Si tuvieran tensiómetros en la mano, les recomiendo que vayan practicando, ¿no? Normalmente el manguito, o sea, el manguito, en este caso el brazo, se coloca dos centímetros por encima de la fresura, que es el codo, ¿ya? Ahora, ahí ustedes, pues, hay una línea y dentro de su brazaleta van a ver ahí que dice una línea. Esa línea, a nivel de esa línea, colocan la arteria. Colocan a nivel de la arteria radial que hemos visto, ¿no? Que la arteria brachial, ¿no? La arteria brachial, en este caso, se encuentra en el tercio interno que hemos dicho, ¿no? La unión del tercio medio y el tercio interno trafican imaginariamente y ahí colocan esa línea que dice en su brazaleta. Luego, pues, insuflan. Usualmente para insuflar adecuadamente, porque entonces insuflas y le duele mucho, el paciente, lo que hacen es insuflar hasta que se desaparezca la arteria, ¿no? Parparan a la vez la arteria y una vez que hayan desaparecido el pulso, hasta ahí insuflan. Entonces, termina de insuflar y, perdón, terminan de, claro, aumentar la presión en el manguito y para desinsuflar, pues, cuando ya llega a su máximo, o sea, ya ha desaparecido, pues, el latido y empiezan a desinsuflar. Desinsuflan, desinsuflan uno a dos por minuto, uno a dos segundos más o menos. Van desinsuflando dos segundos cada milímetro, ya poco a poquito, para que puedan escuchar el ruido de Korokov. Los ruidos de Korokov son producidos por la turbulencia de la sangre, o sea, usualmente, pues, nosotros insuflamos y esta desinsuflación que causa al haber estado, este vaso, pues, cerrado va a ser constricto. Lo que hacemos es que la sangre regrese por ese vaso. Entonces, al regresar la sangre por ese vaso, esa turbulencia es lo que se llaman los ruidos de Korokov. Ahí del uno, pues, ¿no? Del uno, usualmente, que es la, del uno al cuatro, ¿no? Usualmente la uno es la que mide la presión sistólica, ¿no? Y eso es lo que nosotros, pues, medimos, ¿no? La primera, el primer ruido, ahora puede haber variaciones, ¿no? Estas variaciones son, son muchas. Ya, acá se, del uno al cinco, ¿no? Miren, entonces, el uno, usualmente, pues, la, la presión sistólica, ¿no? Y veíamos, ¿no? La campana, tenemos dos, ¿no? Este es el estetoscopio aneroide y tenemos el brazalete, como acá les ha puesto Alejandro. El brazalete, acá con su manómetro y el, y acá tenemos lo que es la perilla, ¿no? Con su, con su insuflador, ¿no? Y el otro con el estetoscopio. El estetoscopio tiene dos partes, una parte que es la campana y una parte que es el diafragma. La campana es la chiquitita que ven acá encima y el diafragma es la grande. Ya pueden medir con los dos, no hay problema. Usualmente, pues, ¿para qué nos ayuda? ¿Cuál es la diferencia? Uno escucha ruidos agudos y otro escucha ruidos graves. Ya, entonces, pueden utilizar el diafragma y el diafragma, como hemos dicho, se coloca acá abajo, ¿no? Y veíamos que acá en este no está en gráfico, ¿no está? Pues, yo tampoco tengo estos gráficos. Entonces, el brazalete va a tener una línea acá, ¿no? Y esa línea es donde colocan alrededor de, donde dice, pues, medir acá, te va a decir. Y ahí colocan alrededor de la línea imaginaria que ustedes han dibujado donde debería estar la arteria. Y cuando han colocado, pues, dos centímetros por encima de lo que es el codo, de donde está la arteria, donde van a medir, donde van a insuflar, ahí recién, pues, empiezan a hacer la insuflación, que hemos dicho, hasta que desaparezca el pulso. Una vez que desaparezca el pulso, pues, ahí empiezan a desinsuflar. Uno o dos segundos, como van desinsuflando, esta aguja va a ir parándose, ¿no? Y el primer ruido que escuchen va a ser la presión arteria sistólica, ¿no? Y poco a poco va a ir disminuyendo la intensidad de los ruidos hasta que lleven la fase 5. El ruido 4 solamente no se escucha nada. Y la fase 5, este, perdón, el ruido, el 4 es el último ruido y la fase 5 es cuando ya no se escucha nada. Y cuando ya no se escucha nada, pues, eso significa que es la presión diastólica, ¿no? Y van a ver el último, el último clic que hace su, 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 su manómetro. Ese va a ser la presión diastólica, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Chicos, para recordarles que los que desean certificado deben llenar el pase de lista final. Y si tienen otra duda, para hacérsela saber a la doctora, es el momento. Bueno, si no hay otra duda, les agradezco por su participación nuevamente y a la doctora por habernos brindado la ponencia. Los certificados se les van a llenar en el transcurso de la semana.